bien alguno tuvo problemas con el trabajo práctico con la entrega porque se podía entregar hasta ayer y la entrega después de esa fecha estaba congelada vamos a habilitar esta semana para entregar fuera de fecha si alguno tuvo problemas porque hay solo 12 trabajos entregados hola profe hola hola paula cómo estás bueno vamos a comenzar si estamos habilite sus cámaras por favor no se olviden de eso pongan el presente en el chat están entrando los últimos compañeros no se olviden de poner el presente en el chat bien no estamos justo recién ahora es la hora bueno ustedes una de las acciones que tenían que hacer durante la semana era ver el vídeo este de aprendizaje visible si espero que lo hayan visto porque vamos a trabajar con esto hoy hola hola y quería saber qué les pareció el vídeo este de aprendizaje visible de este señor que hablaba muy rápido que es chileno pero vive en méxico y trabaja en barcelona así que anda dando vueltas como tres veces si hablaba muy rápido hablaba muy rápido si no se le entiende y aparte cuando mete esas palabras medias mexicanas mezcladas con chileno mezclado con español si en un momento habla del molcajete no sé si escucharon esa palabra bueno el molcajete saben que es el molcajete es el morterito donde uno mezcla todo en la comida mexicana agarran un montón de cosas picantes y las mezclan en el mortero entonces sería como una licuadora y por eso dice pasar del molcajete a la licuadora pasar de algo que se hacía con las manos a algo que tiene tecnología eso es lo que quería explicar bien, pero les llamó la atención el concepto este de aprendizaje invisible ¿sí? de estas cosas cómo aprender a pesar de la escuela cómo aprender y que este tipo de aprendizaje no se fomenta tanto en la escuela ¿qué les pareció ese concepto? a ver alguno que quiera hablar para mí está bueno porque de hecho es algo que hacemos nosotros todo el tiempo por ejemplo justamente estaba el ejemplo de la tecnología nosotros nadie nos enseña a usar las redes sociales aprendemos mismo y bueno y así como las redes sociales un montón de cosas más bien, nadie va a hacer un curso para aprender a postear en Twitter ¿sí? cuando antes no hace mucho pero hace unos 15 años los padres lo que querían con los chicos de la edad de ustedes hoy los padres lo que querían era que vayan a hacer un curso de computación ahora nadie va a estudiar computación ¿sí? se acabó eso pero hace 15, 20 años los padres decían bueno ahora tienen que estudiar inglés y computación y hace 40 años en mi época lo que se quería era estudiar te mandaban a estudiar a escribir a máquina ¿sí? en dactilografía había cursos de dactilografía vos ibas a un aula donde había 30 máquinas de escribir de Sagrandota no sé si las conocen si las vieron alguna vez las máquinas de escribir unos aparatos grandísimos y teníamos que ir en dos meses salíamos siendo dactilógrafos y podíamos escribir sin mirar el teclado con todos los dedos hoy es otra cosa que tampoco hace la gente no van a aprender dactilografía porque ya con el teclado están trabajando de chicos y hay gente que escribe rapidísimo aunque sea con dos dedos ¿sí? no sé cómo escribirán ustedes en la compu pero mi hijo por ejemplo mi hijo tiene escribe recontra rapidísimo con solo dos dedos parece la policía cuando escribía así con dos dedos bien y bueno y hay un montón de cosas que nosotros las podemos definir como que son de aprendizaje invisible ¿sí? porque justamente no vamos a estudiar y aparte no nos sorprende por eso también decía cuando hablaba con con su hijo uno de los que citaba este autor decía ¿cuánto te puede maravillar una heladera? ¿sí? ¿por qué no nos maravilla nosotros una heladera? porque desde que nacemos tenemos una heladera en casa ¿sí? hace 50 años la gente se maravillaba con un televisor se maravillaba con una heladera porque en el televisor había uno en la cuadra ¿sí? se juntaban toda la gente del barrio a ver la televisión en la casa de esa persona que tenía hoy eso no nos llama la atención fíjese que también decía este autor que las cosas que que uno tiene que uno tiene cuando nace no te llaman la atención las cosas que uno tiene o adquiere o la tecnología que uno adquiere entre los 10 y los 20 años uy vos querés enseguida empezar a usarla y las cosas que uno adquiere cuando tiene 35 o 50 años si eso dice uy esto no es para mí no sé si va a estar bien que es el desafío que es la idea que tienen los profes la gente grande sobre esta nueva tecnología y que ustedes ¿sí? los nativos digitales ¿sí? los que nacieron con el teléfono en la mano casi ¿sí? no es el caso de ustedes que de chiquitos tienen el celular como tienen ahora los chicos ¿no? pero digamos que ustedes son forman parte de una comunidad que se dice de los nativos digitales los que nacieron con la digitalización con las computadoras en cambio nosotros somos inmigrantes en este mundo por eso también a la gente grande se las define como inmigrantes digitales por eso también hay tanto revuelo y tanto recelo por implementar las TIC en profesores nosotros lo estuvimos hablando en la clase pasada cuando ustedes hablaban que no eran muchos los profesores o no eran muchas las instituciones donde se implementaban estas estas nuevas tecnologías bien yo les voy a dar ahora una página y un link una página y un código donde les voy a hacer dos preguntitas que ustedes van a participar lo pueden hacer si están con la compu lo pueden hacer con el celular si no tienen el celular pueden abrir otra ventana en la compu y la pueden hacer porque es un ratitito y vamos a ver una forma por un lado una forma de interactuar con nuestros alumnos y por otro lado una forma de revisar estos contenidos que nosotros estuvimos trabajando ¿si? van a ir a la siguiente página www.menti.com yo ahí la escribí es muy fácil menti.com y cuando ustedes ingresen a esa página repito www.menti.com el sistema le va a pedir un código esperen que se lo estoy mandando solamente a Agustina ahora vamos de nuevo www.menti.com y le va a pedir un código y el código es 3602 151 ingresan ese código y tienen dos cositas para contestar a ver qué sale de todo esto díganme si pueden entrar profe me dice que el código no es ese sí a mí igual vamos a ver a mí lo mismo 3602 151 ese es el código a mí me compro 3602 151 ingresen porque ese es el código ah porque pusiste 30 ah puse 30 disculpen 36 36 36 36 y escucho no lo puedo digitar bien miren cómo va apareciendo lo que ustedes van contestando cuál es el código para ingresar 3602 151 miren en la pantalla lo que va pasando la palabra más grande es la que tiene más asociaciones la que más gente más alumnos están escribiendo y miren cómo va cambiando cada vez que ustedes van ingresando profe sí señor escucho fíjese que ya hay 20 personas que contestaron 21 y cómo va cambiando esto tenemos 34 participantes hay 24 que han contestado cuando terminan tienen otra pregunta en la siguiente página que también les voy a pedir que contesten y miren cómo va creciendo también el segundo punto y que nos va a permitir sacar algunas conclusiones de esto sigue generándose la nube esta de palabras 30 ya vamos llegando a los 34 33 tenemos ahora ¿alguien se cayó por ahí? profe si escucho en esa que mostraste recién no me deja entrar no podés entrar no en esta o en la otra en esa con el código ese lo entras tampoco no profe escucho es que vos lo pasaste con 30 y es 36 y con 36 tampoco me deja entrar me entra ese 36 0 2 15 1 prueba a ver miren cómo va cambiando a mí me dejó entrar con 36 0 2 151 ahora el siguiente ahora sí buenísimo 19 24 25 26 ya van haciendo la segunda fíjense lo que es esto del trabajo de los profesores 20 27 28 29 30 31 32 33 33 33 36 Vamos a los temas de esta clase. La clase pasada teníamos los formularios con los que teníamos que trabajar y contestar un trabajo práctico que se debía hacer en grupo. Bueno, esta semana tenemos una introducción, una pregunta, un texto con el cual van a hacer un trabajo en grupos. Los grupos ya están configurados, por eso acá tienen el foro donde ustedes van a discutir, qué es lo que van a hacer y se van a poner de acuerdo y todo lo que en lugar de intercambiar por WhatsApp van a intercambiar por medio de este foro. Cada uno va a estar en el grupo que eligió en el primer foro que nosotros habíamos hecho. Fíjense que la clase pasada hicimos un foro de grupos y ustedes fueron ingresando los datos y yo les respondí, el grupo 1 es el de Carelli y así les fui dando el número a cada uno de los grupos. Por lo cual, ya están armados estos grupos y en el foro de discusión de esta clase 3, ustedes van a participar y van a hacer todo el intercambio que podrían hacerlo por WhatsApp para ponerse de acuerdo qué trabajo van a hacer y cómo lo van a hacer, lo van a hacer por el foro. El objetivo de que lo hagan por acá es que yo vea cómo están interactuando en esta actividad. La van a leer después con atención, no hay ningún apuro para que lo hagan ahora. Bien, tenemos acá un mini cuestionario sobre el tema de aprendizaje invisible. Yo les voy a aconsejar, ahora lo voy a habilitar, este mini cuestionario va a tener una duración de 30 minutos, a los 30 minutos se envía automáticamente. Por lo que, si quieren, les aconsejo que vean nuevamente el video de aprendizaje invisible, tomen algunas notas de algunas cositas y si no, si ya lo vieron como dijo la compañera que lo vio como tres veces, lo ven, ingresan al cuestionario y lo contestan. A partir de esto que nosotros vimos recién y a partir de lo que ustedes vieron y trabajaron en el trabajo práctico de la semana pasada. Cuando ustedes intenten resolver el cuestionario e ingresen acá, a partir de ahí empiezan a contar los 30 minutos. Tengan en cuenta que el video dura 14 minutos, así que pueden primero ver el video y después ingresar y si lo quieren hacer simultáneamente, tengan en cuenta que de todas maneras el límite van a ser estos 30 minutos. Y para la próxima clase, lo que tienen que preparar es lo que se pide en esta actividad de acá. Cómo podemos incorporarla y lo van a trabajar en el foro. Quiero saber si hay alguna duda para que yo los deje trabajar entonces. Díganme. ¿Todo bien? Un poco con lo último. No entiendo. O sea, usted explicó lo de qué hay que hacer en el cuestionario. Bueno, ¿y en el foro qué hay que hacer? O sea, ¿la discusión? Lo de hoy, la tarea de hoy, esto sería como el cierre de la clase pasada, lo del mini cuestionario. Van a ver nuevamente el video y van a contestar al mini cuestionario. La actividad de la clase 3 tiene que ver con ese texto que tiene una introducción y ustedes van a tener que hacer una actividad en grupo. ¿Sí? Pero eso es después. Ahora lo que tienen que hacer es contestar al mini cuestionario evaluativo y si quieren, primero, volver a ver el video. ¿Está? Bien. Aquellos alumnos... Sí. Perdón, la actividad de grupo se recomienda hacer en el día, ¿no? No, no, no hay apuro. No hay apuro. Ah, ok. Puede estar... El límite es el lunes que viene. El lunes que viene tiene que estar terminada. Lo mismo pasó con el trabajo práctico número uno. Hoy me mandaron un mensaje, uy, yo tengo el trabajo hecho pero no lo puedo entregar. No lo pudieron entregar porque el límite era ayer. Yo voy a habilitar ahora otro lugar para que entreguen los que van a entregar fuera de fecha, digamos, el trabajo práctico número uno. ¿Está claro? Bueno, a partir de este momento yo los dejo para que se pongan a trabajar con este cuestionario y comiencen, sí, el debate en los grupos para trabajar la tarea de esta semana. ¿Estamos, chicos? ¿Profe? ¿Profe? Sí, dígame. Sí, por WhatsApp sí, pero no puede abrir el cuestionario para hacerlo ahora. ¿Pero vos tenés contacto con ella por WhatsApp? Ah, sí, sí. Bueno, háganlo juntas. Dale. Y aclarame en la primera pregunta que lo trabajas con tu compañera, ¿sí? Dale, dale. Dale. Gracias. No, por favor. Bueno, chiquitos, cualquier duda me consultan, ¿sí? Yo ahora les corto para no quitarles tanto ancho de banda, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos. Cualquier duda me preguntan. Adiós. Chau, profe. Chau.